¿Cómo agregar una tarjeta bancaria a nuestra cuenta de Apple en iPhone? Abrimos la aplicación Configuración, tocamos en nuestro nombre de Apple ID, Pago y Envío, Agregar Forma de Pago, nos aseguramos de que esté seleccionado Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, y ahora vamos a colocar el número de tarjeta, la fecha de vencimiento de la tarjeta y el código de seguridad de tres dígitos. Estos datos los encontramos en nuestra aplicación bancaria móvil, si quieren ver cómo obtener estos datos de tu tarjeta Citibank Amex o BBVA, dejo videos acá arriba y en la descripción. Una vez colocamos estos datos, tocamos en la parte de arriba en Listo, y ya se habrá agregado nuestra tarjeta a nuestra cuenta de Apple ID. Déjame un comentario si te funcionó el video o tienes dudas. Te invito a que veas otro de mis videos o bien te suscribas para encontrar más contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!